¿Qué es la audiencia? ¿Cómo podemos hacer que la opinión de toda la audiencia sea en el lado positivo del binomio? Es decir, me ha gustado, es un buen profesional, estaba preparado. Esa es una parte, se corresponde con el brillo. La segunda parte tiene que ver con la efectividad, es decir, que consigamos exactamente lo que buscamos con esa presentación. Si queremos persuadir, que consigamos persuadir. Si queremos informar, que consigamos transmitir la mayor cantidad posible de información. Si queremos vender, que vendamos. Si queremos emocionar, que emocionemos. Y eso es la efectividad. Vamos a ver cómo se consigue esa efectividad. Bueno, pues lo más importante a la hora de conseguir la efectividad es que tengamos credibilidad. Y dices, muy bien, Guillermo, ¿cómo se consigue la credibilidad? Bueno, pues la credibilidad se consigue de muchas maneras, pero la principal es la naturalidad y la confianza. Y dices, vale, Guillermo, muy bien. Ahora naturalidad y confianza. ¿Y cómo se consigue la naturalidad y la confianza? Con preparación. No hay atajos. No hay atajos. Tenemos que conseguir preparar bien la materia, dominar la materia que vamos a comunicar y tenemos que ensayar la entrega de esa materia. Para organizar un taller en su empresa, impartido por Guillermo Soto, escríbanos a soluciones.talianz.com